Contento en lo personal, en lo grupal, yo creo que fue un gran inicio de torneo de año y yo creo que este debe ser el punto de partida para los objetivos que tenemos como equipo individualmente yo creo que también uno se traza metas y objetivos, la verdad que yo creo que el más importante es poder llegar lo más lejos posible con el equipo, clasificar a una liguilla en primera instancia y luego obviamente pelear por el título que yo creo que este equipo tiene con qué hacerlo para mí ha sido la verdad maravilloso, como siempre digo en la vida hay momentos buenos otros no tan buenos que son aprendizajes, me ha tocado vivir campeonatos, perder campeonatos y yo creo que todo es parte del fútbol, de la vida, lo único que sí no me perdono es que no siga luchando yo creo que es lo que me propongo todos los días que me levanto, el tratar de mantenerme, de esforzarme cada día más yo sé que por ahí la edad va avanzando también, pero mi objetivo es ese, cada que me despierto y me propongo como meta seguir mejorando, seguir marcando goles en este caso, seguir ayudando a mi equipo, quiero que León vuelva a levantar un título así que son cosas que la verdad que me hacen sentir bien, este es un nuevo año, nos trazamos nuevas metas y la League Cup, la Conca Champions, en el cual yo creo que también tenemos cuentas pendientes y queremos llegar lo más lejos posible, por qué no ganarla cada uno de los que estamos acá sabemos lo que nos estamos jugando, lo que representamos a la institución que pertenecemos, que es muy exigente, la gente también, así que lo tomamos y lo asumimos como tal lo único que les puedo decir es que nos acompañen todos los fines de semana que nos toca jugar acá esperamos mucho de la afición también, yo sé que ellos esperan bastante de nosotros y sin duda que vamos a dar lo mejor por la camiseta hasta cuando se pueda soy Ángel Mena y ser fiera es un orgullo